Recuerdo una vez cuando estaba pasando por un periodo de mucho estrés en mi vida. Me sentí abrumado y sin saber qué hacer para aliviar la tensión que sentía. Como persona de fe, decidí recurrir a la meditación en las Escrituras como una forma de encontrar consuelo y guía. Me senté en un lugar tranquilo y comencé a leer y meditar en un pasaje de las Sagradas Escrituras que siempre me ha ayudado en momentos difíciles. Mientras meditaba en las palabras comencé a sentir un sentido de paz y tranquilidad que nunca había experimentado antes. Era como si todo el estrés y la tensión, la preocupación que había estado sintiendo simplemente se desvanecían. Continué meditando en las Escrituras durante unos minutos más y cuando terminé me sentí renovado y fortalecido para enfrentar los desafíos que tenía por delante. Ya que unas veces ganamos y otras veces aprendemos. Me di cuenta de que al enfocar mi mente en las verdades de las Sagradas Escrituras y en la presencia de Dios mismo, pude liberarme del estrés y la ansiedad que me había surgido. Desde entonces, la meditación en las Sagradas Escrituras se ha convertido en una herramienta importante para mí cuando me encuentro en momentos de estrés o tensión. Me ha ayudado a encontrar la paz interior y la claridad mental que necesito para manejar las situaciones difíciles de la vida. Sin duda, sin duda, los beneficios de la meditación en las Sagradas Escrituras son verdaderamente poderosos y transformadores. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa online de Enseñanza Bíblica Dominical que lo transmitimos cada semana desde el corazón del mundo maya y del país de la eterna primavera, Guatemala. Es para nosotros un verdadero agrado contar con su amable sintonía con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdés. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar nuevamente listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, que ilumines esta palabra a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón y que seas, Señor, sembrada esta semilla incorruptible de tu palabra en nuestros corazones, Señor, como tierra fértil dispuesta para recibir Señor, esta semilla viva de tu palabra y que esta semilla, Señor, pueda germinar en nuestro corazón pueda crecer, fortalecerse y dar frutos, Señor, dignos de arrepentimiento que transformen nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Señor, en el nombre de Jesús yo bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, que sea conectado a este programa. Señor, que después de terminar de escuchar esta palabra no seamos los mismos, que seamos personas diferentes, mejores esposos, los varones, las mujeres, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores líderes, mejores vecinos, mejores ciudadanos, mejores hijos tuyos. Señor, y que tu Espíritu Santo ministre en nosotros ese amor, ese primer amor por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, mi hermana, mi hermano, a este programa de enseñanza bíblica dominical. Le saluda a su amigo y hermano en Cristo, Melvi Valdés, transmitiendo esta programación desde el corazón del mundo maya. Se le ha denominado a nuestro departamento el tercer pulmón de América. Así que reciba un cordial saludo, un abrazo a la distancia y queremos bendecirle el día de hoy, esta semana, con esta palabra. Estamos estudiando la unidad número dos con el tema ¿Cómo estudiar la Biblia? Esta lección pertenece al 7 de mayo del 2023, lección número 10, con el tema Memorice la palabra de Dios y medite en ella. Vamos a personalizar este tema. Memoricemos la palabra de Dios y meditemos en ella. ¿Me parece? Excelente. Repita conmigo entonces, por favor, a la una, a las dos y a las tres. Memoricemos la palabra de Dios y meditemos en ella. No podemos meditar en las Sagradas Escrituras si no la conocemos, si no la leemos, si no la estudiamos consensudamente, si no la memorizamos. Memoricemos nuestro texto o fundamentos bíblicos está en el libro de Salmos 63, Salmos 77, Salmos 119, Mateo 4, Primera Carta Timoteo 4, Segunda de Pedro 1. Por el tiempo no vamos a poder estudiar todos estos pasajes, pero si usted de las asambleas de Dios, del camino bíblico, del príncipe de paz, de la denominación, todos somos de Cristo. Pero cada uno conocemos nuestra casa, nuestro hogar, ¿verdad? La respetamos, la honramos. Y este material pues está distribuido en estas tres denominaciones. La Asamblea de Dios, la Editorial Vida, es la que nos proporciona este material de Escuela Dominical, de Enseñanza Bíblica Dominical. Entonces usted tiene este material, tiene esta guía, donde puede o podemos profundizar en su estudio. La verdad central dice meditar en la palabra de Dios, da luz y fortaleza al alma. Así que si usted se siente su mente ofuscada, o siente que ha llegado la debilidad espiritual a usted, le hace falta. Entonces, meditar en la palabra de Dios. Eso dice la verdad central. Meditar en la palabra de Dios da luz. Miren, cuando leemos o estudiamos o meditamos en las Sagradas Escrituras, nos ilumina nuestro camino, ya que eso dice la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a saber qué hacer en los momentos de dificultad, en los momentos donde la gente se confunde. Usted y yo como cristianos tenemos un mapa, tenemos una guía, tenemos una brújula, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que también nos dirige. Y si nos hemos sentido débiles, también, mire, nos da fortaleza al alma. El versículo clave, Salmos 119, 48, dice, Primero, cuando hablamos de las manos, ¿qué hacemos con nuestras manos? Pues con nuestras manos abrazamos. ¿Qué dice si abrazamos los mandamientos de Dios? ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? Son diez en el Antiguo Testamento, pero cuando Jesús vino, resumió esos diez en dos. ¿Qué dice si abrazamos entonces esos dos mandamientos? ¿Cuál es, mi hermano, esos dos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, que a Dios se le ama con todo nuestro corazón. No podemos o no debemos amar a Dios con medio corazón. Con una tercera parte del corazón. Con una cuarta parte del corazón. Señor, aquí estás tú en este cuarto, pero en este otro cuarto yo tengo amor por la pornografía. En este otro cuarto yo tengo amor por el dinero. En este otro cuarto yo tengo amor por el sexo. Eso es imposible con Dios. Dios lo entregó todo y Él espera que usted y yo también le entreguemos todo. Él solamente pide nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque al tener nuestro corazón, entonces Él tiene todas las áreas de nuestra vida. Tiene nuestra atención, tiene nuestro tiempo, tiene nuestro cariño, tiene nuestros oídos. Cada vez que escuchamos la voz de Dios, mire, así como usted está atento, atenta, escuchando, sabemos que lo más importante como María cuando Jesús llegó a visitar a Lázaro, que ya se había muerto. Mire, María sabía que lo más importante era estar a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Así que, cuando Dios tiene nuestro corazón, mire, yo le aseguro y le garantizo que su corazón y mi corazón está en el mejor lugar bien guardado, mejor que en una caja de seguridad con claves encriptadas difíciles de hackear. Si usted y yo colocamos nuestro corazón en los negocios, en las riquezas, miren, nos van a traicionar. Si colocamos nuestro corazón en los políticos, nos van a herir. Si colocamos nuestro corazón en el dinero, en nuestra experiencia, donde sea que lo coloquemos, vamos a salir con el corazón roto, con el corazón herido. Hay muchos, mire, jóvenes y señoritas que andan con el corazón herido, la novia o el novio, miren, los o las traicionó. Pero, sabe, nuestro Dios jamás nos va a traicionar. Así que, mire, usted y yo podemos depositar todo nuestro corazón en Dios, que Él lo va a mantener, mire, sano, puro, fortalecido, y libre de traición. Así que, con nuestras manos, nosotros abrazamos. Abracemos, entonces, mis hermanos, los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el otro mandamiento? Después de el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, nuestro enfoque debe de ser siempre Dios, no importa el negocio, el trabajo, la profesión, el oficio que usted y yo realizamos. Siempre debe de ir enfocado a que Dios, mire, sea glorificado y que Jesús se lleve siempre la honra y la gloria. Si usted vende lo que sea que venda, mire, la pesa, donde usted pesa, sus productos debe de estar cabal, ahí usted está enfocado en Dios porque tenemos un Dios justo. Dice que a él no le gustan las pesas falsas. Si usted va a vender un producto, no esté diciendo mentiras sobre ese producto porque estamos enfocados en Dios y nuestro Dios es verdadero y nosotros somos sus hijos y así, mire, le puedo seguir dando más ejemplos. cuando estamos enfocados en Dios y ya tenemos pareja, mire, no vamos a hacerle infiel ni siquiera en nuestros pensamientos porque estamos enfocados en Dios y Dios, mire, es fiel. La fidelidad de Dios, mire, es cada mañana sus misericordias son cada mañana para usted y para mí. Entonces, vamos a mantener esa pureza sexual porque Él dice ser santos como yo soy santo. ¿Quién entrará al lugar santo? Los que tengamos, dice, el corazón puro y que no hemos elevado nuestras, nuestros deseos o pensamientos a cosas vanas ni jurado con engaño los que tengamos las manos, dice, limpias. Entonces, con las manos nosotros abrazamos pero ¿qué más? Con las manos nosotros, mis hermanos, damos, dice Alzare así mismo, mis manos a tus mandamientos. Damos, mire, cuando nosotros damos es porque ya recibimos de Dios la bendición. Dígame usted un mandamiento que Dios nos ha dado para que usted y yo seamos generosos. Sabe que uno de los frutos del Espíritu Santo dice que es la bondad, es la generosidad. Entonces, si estamos enfocados en Dios, si Él tiene nuestro corazón, mire, no vamos a ser nosotros oídos sordos, ni vamos a taparnos los ojos frente a la necesidad. Ahora, hoy más que nunca, si usted se da cuenta, se ha incrementado la indigencia, las personas, mire, han emigrado de sus países y en los semáforos los vemos pidiendo una moneda. los vemos mis hermanos hasta con familias enteras, ahí andan, mire, el Señor, la Señora y los cuatro, cinco, seis patojitos de todas las edades. Mire lo que dice el versículo, alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos. ¿Qué dice el Señor? Que cuando usted y yo, mire, ayudamos al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, al extranjero, oiga lo que dice la palabra es a Dios que prestamos, déjeme decirle a mis hermanos que Dios, mire, paga sus deudas y las paga muy bien. Así que si usted y yo, mire, tenemos nuestro enfoque, nuestro corazón en Dios y la otra parte del mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo y cómo demostramos el amor con hechos, mis hermanos, con hechos. este mes de mayo, mire, este mes de mayo, muchos hijos ingratos, rebeldes, caprichudos, hijas, mire, respondonas, vienen ahí con el regalo para su mamá. Está bien, mamá, recíbalo, no desprecia a su hijo o a su hija, siga orando por él, sigamos orando por ella. Mire, el enemigo ha tomado la mente de los muchachos, ahora quieren estar solamente clavados en el celular con esos juegos del infierno que les ponen, mire, les alteran el sistema nervioso, ya no se les puede corregir nada porque la corrección, mire, los ofende, comienzan a ser birrinche, a tirar patadas, a golpear las puertas de la casa, a tirar la ropa, mire, se vuelven locos, tremendo, comencemos entonces ahí a demostrar el amor de Dios que hemos recibido con nuestra familia, con nuestros hijos, yo le digo a mi muchacho acá que nosotros prácticamente teníamos unos juegos diferentes cuando su servidor era niño jugábamos con trompos jugábamos con canicas jugábamos con barriletes no andábamos metidos ahí miren bueno la tecnología no había llegado pero no estábamos preparados todavía para esa tecnología ha causado vicio mis hermanos ha causado vicio esos teléfonos esos juegos con los niños y en el nombre de Jesús miren ayudémoslos ayudémoslos no les demos el celular con conexión a internet mis hermanos los estamos arruinando en el nombre de Jesús miren yo declaro que en la palabra de Dios dice yo y mi casa serviremos a Jehová que dice si repite conmigo mi hermano mi hermana en el nombre de Jesús vamos a luchar por lo que amamos en esta vida que son nuestros hijos nuestra familia la vida espiritual de nuestros hijos es lo más importante su destino eterno que sus almas no se pierdan mis hermanos en el nombre de Jesús mis manos voy a alzar a tus mandamientos pero sabe que significa también las manos significa trabajo significa obra Santiago dice muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar la mía pero a través de mis obras usted y yo ya no hacemos obras para salvarnos porque ya Cristo hizo la obra perfecta en la cruz del Calvario él derramó su última gota de sangre ya el sacrificio perfecto fue realizado pero ahora usted y yo mire vamos a hacer obras buenas como producto de esa salvación de ese regalo que hemos recibido por fe entonces dice alzaré así mismo mis manos a tus mandamientos que quiere decir eso mis hermanos que cuando Dios nos hable mire no vamos a ser oidores olvidadizos sino vamos a ser hacedores hacedores de su palabra si el Señor nos está diciendo memoriza mi palabra y medita en ella que vamos a hacer vamos a memorizar mis hermanos la palabra de Dios a mi me da tristeza mire ver en las iglesias como los secretarios ahí llaman por nombre a los diferentes miembros de las organizaciones concilio misionero femenil fraternidad de varones jóvenes antes yo me recuerdo mire que cuando lo llamaban a uno por nombre uno se ponía de pie y decía un texto decía un texto decíamos decimos un texto mis hermanos ahora mire que tristeza da ver que los hermanos las hermanas los jóvenes los llaman por su nombre Felipa poca sangre ni siquiera amén hermano ni siquiera se le escucha un pujido solo la cabeza levanta así mire que tremendo hemos hermano abandonado la palabra de Dios y por eso estamos viviendo esas vidas raquíticas espiritualmente hemos abierto las puertas al enemigo y ha venido a minar nuestra mente con pensamientos equivocados ahí no hay amor andate para otra iglesia que hacemos buscando iglesias perfectas mis hermanos sabe usted la iglesia que significa la iglesia para mi es como un hospital mis hermanos que hay en un hospital gente enferma unos tienen una enfermedad otros tienen otra enfermedad usted no ande buscando iglesias donde los evangélicos o los cristianos que se reúnen ahí son perfectos no si la encuentra mire yo le aseguro que cuando usted entre la arruina cuando entramos la arruinamos mis hermanos somos imperfectos por eso mire el enemigo nos pone nos coloca que pongamos nuestra mirada en la gente en las personas mire a uno no le dicen muchas gracias y uno no está esperando eso pero muchas veces somos mal agradecidos con el que ha servido la mesa mire nosotros nos esforzamos no es un reclamo pero cuando usted pase después que su pastor que su líder que su maestro le ha servido la mesa espiritual por favor aunque sea muchas gracias hermano maestro Dios le bendiga seguimos orando por usted siga adelante no se vaya usted a echar para atrás ni siquiera para agarrar impulso poema como memorizar y meditar en ella abre tu corazón y mente con fervor a la palabra de Dios eterna y pura y sumérgete en ella con amor para memorizar y meditar su hermosura cada día dediquemos tiempo al estudio a leer con atención y humildad descubriendo la verdad en su legado y la sabiduría en su inmensidad seleccionemos versículos que nos inspiren que iluminen nuestro camino y alimenten nuestra fe atrapemos en nuestra memoria esos retazos divinos como un faro que guía nuestro andar con su estele repitamos en voz alta como eco sagrado escuchemos sus palabras resonar en nuestro ser y en cada recitación nos despertaremos abrazado por la verdad eterna que nos enseña a crecer escribamos en nuestro corazón lo que dios ha dictado en la tinta de amor y de sabiduría y así memorizando cada versículo sagrado la palabra de dios será nuestra guía y nuestro rubí meditemos en silencio sobre lo leído dejemos que la semilla germine en nuestro interior que su mensaje profundo y escondido tome raíces y florezca en nosotros el amor compartamos con otros lo que hemos aprendido enriquezcamos su vida y la de quienes nos rodean con la luz de la biblia que nos ha encendido el fuego de la fe sus palabras nos asean en la oración llevemos nuestros pensamientos a la presencia de dios creador y señor y dialoguemos con él en momentos secretos dejando que su espíritu nos hable con amor no nos rindamos aunque el camino sea largo la práctica y constancia nos llevarán a la meta memorizar y meditar en la biblia es un regalo que transformará nuestra vida de forma completa en la comunión con la palabra encontrarás la clave para memorizar y meditar sin cesar y así la biblia en tu vida brillará como un tesoro eterno celestial y singular este programa está llegando a usted gracias al gentil patrocinio de consultorio helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer medicina homeopática biológica inyectada y por vía sublingual con adn vegetal y aniones negativos gemas sabrosas sublinguales que se absorben al instante sin irritar su estómago porque no llegan al estómago las personas ya están cansadas de estar tomando pastillas con sabor desagradable difíciles de tragar y que todavía les irritan el estómago el microbioma intestinal hepático renal etcétera medicina 100% natural efectiva y sin efectos secundarios si le interesa una consulta virtual o presencial especializada favor hacer su cita al whatsapp más 502 51 17 83 34 consultas de lunes a viernes de 8 y media a 11 de la mañana estamos ubicados a 4 cuadras de la ruta principal antes de llegar al hospital Shalom barrio La Paz San Benito Petén Guatemala Centro América y recuerde los médicos tratan la naturaleza sana será una bendición atenderle sigamos escuchando este maravilloso tema con el doctor Melví Valdés nos hace falta aprender a edificarnos mutuamente mis hermanos de veras mire esto es una bendición poder estudiar esta palabra voy a alzar mis manos a tus mandamientos porque los amo y voy a meditar en ellos memorizar memorizar la palabra de Dios y meditar en ella mire lo que dice Salmo 63 5 al versículo 8 en la versión lenguaje actual con mis labios te alabaré dígame usted que son las palabras que estamos pronunciando con nuestra boca mis hermanos yo le voy a decir en base a la palabra de Dios usted y yo mire vamos a hablar de acuerdo a lo que está a lo que está lleno nuestro corazón porque eso dice la palabra dice la palabra de Dios que del corazón habla de la abundancia del corazón habla la boca si en nuestro corazón nosotros tenemos la palabra de Dios nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios mire como el salmista David vamos a abrir nuestros labios y vamos a alabar a Dios dice daré gritos de alegría eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa mira para el salmista la palabra de Dios la alabanza la presencia de Dios conectarse con Dios mismo era más deliciosa y satisfecho que una que un banjete que un manjar físico material entonces mis hermanos mire la la bendición y los beneficios que obtenemos cuando usted y yo nos conectamos con la palabra de Dios esto es muy importante me acuesto y me acuerdo de ti mire uno se enamora de Dios más cada día cuando se conecta con las sagradas escrituras nos acostamos nos levantamos y si abrimos nuestros ojos en la madrugada miren los pensamientos inmediatamente vienen a Dios vienen a la palabra de Dios vienen a las promesas de Dios y nos da paz nos da seguridad nos da tranquilidad entonces acá yo le tengo que decir a usted si está padeciendo de insomnio le cuesta dormir la mejor medicina que yo le puedo recetar ahora es la palabra de Dios memorice memoricemos y meditemos en las sagradas escrituras de día y de noche mis hermanos dice me acuesto y me acuerdo de ti durante toda la noche estás en mi pensamiento mire este varón estaba enamorado de la palabra de Dios se recuerda usted cuando se enamoró por primera vez de esa chica de ese chico mire pasábamos nosotros ahí las 24 horas los 7 días de la semana con nuestro pensamiento en esa persona y viéndole mire su rostro en nuestra mente sus labios su nariz su sonrisa su cabello sus orejas sus palabras nos atraía más y nos enamorábamos cada vez más y este varón mire está enamorado de la palabra de Dios yo espero y le pido a Dios y al Espíritu Santo que nos ministre a cada uno de nosotros a los que están al alcance de mi voz y a mi vida también este primer amor por la palabra de Dios en el nombre de Jesús dice me acuesto y me acuerdo de ti durante toda la noche estás en mi pensamiento tú eres quien me ayuda soy feliz bajo tu protección a ti me entrego por completo a ti me entrego por completo mire no tenemos que tener reservas para el mundo para la carne para el orgullo para el egoísmo para el complejo para las actividades desagradables ante los ojos de Dios aún lo que miramos nosotros mis hermanos en la televisión en el celular lo que escribimos ahí debe de exaltar el nombre del Señor a ti me entrego por completo si él tiene el control mis hermanos de nuestra vida nos va a dirigir mire adecuadamente vamos a vivir tranquilos en paz aún en medio de la tormenta como dice ese canto paz en medio de la tormenta eso solamente sucede cuando usted y yo memorizamos y meditamos en la palabra de Dios a ti me entrego por completo porque tú tú gran poder es mi apoyo qué maravilloso mis hermanos qué maravilloso y vea lo que dice Salmo 119 9 mire aquí el Espíritu Santo nos recomienda memorizar las escrituras como antídoto para el pecado o contra el pecado esto no significa que quien memorice las escrituras estará libre de pecado porque sólo Jesús fue libre de pecado todos los demás líderes bíblicos prominentes pecaron algunos como el mismo David de manera bastante flagrante sin embargo aprender memorizar meditar en la palabra de Dios fortalece nuestra resistencia a la tentación y ayuda a mantener la verdad de Dios siempre ante nuestros ojos y a nuestra en nuestra mente Salmo 119 9 al 16 sólo obedeciendo tu palabra mire este versículo 9 lo podemos concatenar al versículo 48 que acabamos de hablar explicar el versículo clave con la ayuda del Espíritu Santo sólo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida ah qué bueno que sólo los jóvenes no los viejos también yo te busco de todo corazón aquí está Dios mire el Espíritu Santo diciéndonos todo quiero todo de ti hijo quiero todo de ti hija yo lo entregué todo por ti dice el Señor porque me estás dando sólo una parte no lo quiero todo quiero todo tu corazón para protegerlo para guardarlo para dirigirlo y llevo tu palabra en mi pensamiento manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti bendito seas mi Dios enséñame a obedecer tus mandamientos siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste en ellas pongo toda mi atención pues me hace más feliz que todo el oro del mundo vea usted lo más valioso hermano acá en este mundo que el oro dígame usted qué es las enseñanzas de las sagradas escrituras acá lo estamos viendo mire pero la gente anda detrás del oro del dinero de la plata y todo eso trae estrés trae insomnio trae preocupación trae enfermedad porque la palabra del señor dice que raíz de todos los males es el amor al dinero hermano entonces usted está en contra de la bendición del dinero no no estoy en contra el dinero no es malo lo malo es tenerlo a él como amo como señor no es lo mismo mire que usted y yo tengamos mil dólares a que los mil dólares nos tengan a nosotros el dinero es un buen siervo pero es un mal amo no nos deja ni dormir ni comer ni estar con nuestra familia mire hasta nos separa unos están en un país y otros en otro país la pareja está en otro país tremendo mi mayor placer vea usted mi hermano lo que el salmista está escribiendo acá mi mayor placer son tus mandatos jamás me olvido de ellos tenemos entonces mis hermanos si usted está estresado está preocupado usted tiene cargas que le están agobiando entonces acá está la medicina que usted y yo necesitamos vea lo que dice salmo 119 145 al 48 aquí la palabra de dios mire es como una fuente perdurable de esperanza y verdad en tiempos difíciles dios mío te llamo con todas mis fuerzas respóndeme sálvame quiero cumplir tus mandamientos muy temprano me levanto acá mire tenemos otro madrugador que oraba de madrugada muy temprano me levanto para pedirte que me ayudes pues confío en tu palabra me paso la noche en vela meditando en ella mire este no era un insomnio malo porque cuando uno medita en dios o dobla sus rodillas ahí en la cama o en el sofá en la madrugada recibimos nuevas fuerzas mis hermanos mire nuestro adn espiritual se renueva y aún hasta nuestro adn físico recibe el beneficio mis hermanos porque la palabra de dios es viva y eficaz y la presencia de dios mire cuando dios llega mis hermanos mire se renueva todo nuestros pensamientos nuestra visión nuestra fuerza nuestra salud se fortalece tenemos deseos de servir de predicar de enseñar aunque los hermanos estén con la cara por un lado ahí o no digan amén no glorifiquen a dios o cuando se enteren que usted y yo vamos a predicar mire se ausentan no importa los perdonamos y ya los hemos perdonado porque esa es una de las características de que usted y yo somos hijos genuinos de dios que hemos nacido de nuevo cuando perdonamos con facilidad y amamos a los que nos aborrecen el tiempo mis hermanos se ha ido pero yo quisiera dejarle a usted un versículo de la palabra de dios para que meditemos esta semana para que lo memoricemos y meditemos y recibamos todos estos beneficios la biblia es verdadera eterna y tiene su origen en el espíritu santo quien también obra a través de ella para transformar nuestras vidas siempre usted me va a escuchar orando y pidiéndole a dios que la palabra transforme nuestra manera de pensar de hablar y de actuar eso solamente lo encontramos mis hermanos metiéndonos con la palabra de dios con el espíritu santo meditando mire y memorizando la palabra de dios debe ocupar un lugar central en nuestro corazón y nuestra mente como lo fue para jesús no podemos vivir solo de pan necesitamos el alimento espiritual que proviene de la palabra de dios ya estamos en el quinto mes de este año dos mil veintitrés no sé qué planes usted hizo en enero a inicio de este año no sé qué metas retos o expectativas usted tiene o tenga por tal razón debemos más que nunca hoy más que nunca que vemos mis hermanos que las profecías se están cumpliendo yo no sé si usted está enterado pero mire la economía mundial los bancos grandes bancos mis hermanos en eeuu y en europa están quebrando mire toda la plataforma se está haciendo para el anticristo una sola moneda nivel mundial tremendo pero usted y yo tenemos padre y un padre responsable y amoroso no importa que nuestra moneda se devalúe jehová es mi pastor y nada me faltará debemos meditar entonces en la palabra de dios mis hermanos lo que él nos enseña nos conviene así que olvidémonos lo que pasó y enfoquémonos en la meta la meta es vivir esa vida agradable delante los ojos de dios y ser testigos suyos en jerusalén en judeo en samaria y hasta lo último de la tierra con los retos de cada año es difícil tener ganas de seguir adelante muchas personas que me están escuchando ya han perdido esa esa emoción ya han perdido ese deseo de continuar dicen no esto es imposible déjenme decirle que con dios todo es posible mis hermanos hay un texto ahí en la palabra de dios mire que me llena me fortalece como dios a su pueblo israel en el desierto mis hermanos hizo que sus ropas no envejecieran y que sus zapatos mire fueran creciendo juntamente con sus pies hágame el favor hermano él hace caminos en medio del mar dígame usted que dios hace eso tenemos un dios poderoso todo poderoso mis hermanos enfoquémonos en él enfoquémonos en esa meta que decía el apóstol pablo yo quiero ser y conocer más a cristo todo lo he dejado como por basura por conocer más a cristo y vamos a conocerle a través de su palabra entonces si usted se ha sentido desanimado ahora anímes en el nombre de jesús y hay que seguir peleando la buena batalla de la fe hasta el final la adversidad es parte del camino mi hermano mi hermana ante ella tenemos dos opciones enfrentarla o huir de ella recordemos que él ha prometido dios estar con nosotros todos los días y multiplicar nuestras fuerzas como las fuerzas del búfalo en el nombre de jesús mi hermano mi hermana reciba esas fuerzas como las del búfalo ahora en su matrimonio en su hogar con ese hijo con esa hija rebelde sus finanzas su salud en el nombre de jesús esa misión esa visión que dios le ha dado ese ministerio ahora se renueva con esas fuerzas del búfalo en el nombre de jesús yo envío esa palabra de fortaleza tu vida recibe la hora en el nombre de jesús adelante mi hermano mi hermana que adelante va nuestro capitán jesucristo recuerda que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera filipenses 3 13 si lo puede anotar filipenses 3 13 mis hermanos versículo 13 y versículo 14 filipenses 3 carta a los filipenses capítulo 3 versículo 13 al 14 les dejo este versículo para que lo memoricemos estos dos versículos para que los memoricemos y meditemos en estos dos versículos hermanos dice yo mismo dice el apóstol no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago que usted y yo también tenemos que hacer hoy hoy olvidando ciertamente lo que queda atrás si fue un pasado malo traición mentira pérdida estafa mire lo que sea ya lo pasado pasado ahora nos vamos a extender a lo que está adelante a proseguir a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús oremos mis hermanos y pidámosle al señor su ayuda señor y padre celestial gracias por esta palabra que ha venido señor a renovar nuestras fuerzas nuestra visión nuestro deseo de seguir sirviendo y peleando la buena batalla de la fe ayúdanos padre santo y ministra en nosotros ese primer amor por tu palabra para que la memoricemos para que la estudiemos concienzudamente la memoricemos la meditemos de día y de noche señor durante esta semana este mes este año y todos los días que nos queden sobre este mundo queremos enfocarnos señor en ti en la meta queremos olvidar ese pasado señor equivocado de desobediencia de rebeldía de orgullo de envidia de falta de perdón y queremos enfocarnos señor y caminar en tus caminos caminos de justicia de amor de perdón señor amado de verdad de compasión de generosidad de bondad de servicio de entrega de amor señor a ti de ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas en el nombre de jesús ayúdanos señor a que sea ministrado en nosotros ese primer amor por tu palabra y ese sueño señor que tú nos das ahora ese descanso porque vamos a conectarnos contigo esa tranquilidad esa paz sea ministrada en cada vida en cada corazón en el nombre de jesús amén dios les bendiga mis hermanos y mis hermanas esperemos esperamos espero le ruego y le pido a dios que su vida sea bendecida a través de esta palabra y de estos poemas también y le agradezco por compartir esta bendición con sus contactos bendiciones este programa ha llegado a usted gracias al gentil patrocinio de consultorio health del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer medicina homeopática biológica inyectada y por vía sublingual con ADN vegetal y aniones negativos gemas sabrosas sublinguales que se absorben al instante sin irritar su estómago porque no llegan al estómago las personas ya están cansadas de estar tomando pastillas con sabor desagradable difíciles de tragar y que todavía les irritan el estómago el microbioma intestinal hepático renal etc en el consultorio del h pylori tenemos medicina 100% natural efectiva y sin efectos secundarios a los niños y ancianos les encantan nuestras gemas porque son sabrosas y se absorben en la boca ya tenemos en el consultorio del h pylori vitíligo y prevención del cáncer la tecnología avanzada de acumulit esa desde rusia para latinoamérica colombia república dominicana ecuador perú panamá costa rica guatemala méxico canadá estados unidos europa asia y áfrica estamos ubicados a cuatro cuadras de la ruta principal antes de llegar al hospital shalom barrio la paz san benito petén guatemala centroamérica si ya toma café mejor que sea verdaderamente saludable lac 3 6 5 sin azúcar apto para diabéticos e hipertensos estimula el sistema inmunológico y brinda energía capuchinos gourmet con crema no láctea suave con su estómago nutrición y vitalidad en una sola taza purcumax nuestro ibuprofeno natural antiinflamatorio y antiquistes y tumores chocolate gourmet con cacao puro del perú al tomar una taza calientito sentirá una sensación de bienestar y felicidad por su alto contenido en L-triptófano todos nuestros superalimentos contienen un alto concentrado de bio ganoderma americano tienda de superalimentos y de APL-GOU en Colombia, el Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala Estados Unidos, Canadá, México, Europa y Asia busque el enlace en la descripción de este vídeo recuerde, los médicos tratan, la naturaleza sana será una bendición atenderle recuerde, Dios, desea que tú y yo seamos prosperados en todo así como prospera nuestra alma y que tengamos salud tercera de Juan 2 queremos seguir bendiciendo su vida será hasta la próxima semana primero Dios bendiciones para ti y los tuyos